Para evitar la propagación de hongos que atacan a las palmeras canarias, la Secretaría del Medio Ambiente suspendió el sembrado de esta especie de origen europeo de los programas de reforestación en la ciudad y han sido sustituidas por 12 tipos de árboles que han demostrado su adaptabilidad a las condiciones de la capital, entre ellas la palmera Washingtonia, que es nativa del noroeste y sur de México. Como respuesta a una solicitud de transparencia que realizó el Universal, la Sedena informó que los primeros resultados del informe Agentes Causantes de la Declinación y Muerte de las Palmeras en la Ciudad de México arrojaron que entre las causas que ocasionan la mortandad de las palmeras canarias en la ciudad se encuentra la presencia de una enfermedad denominada amarillamiento letal del cocotero, así como la presencia del hongo nalantamala. Por ello, hasta que se logre el control de la enfermedad, no se volverá a considerar en la paleta del arbolado que se siembra en la urbe. La Sedema también informó que del 1 de enero al 16 de septiembre, en el marco del programa Reto Verde, la Dirección de Infraestructura Verde sembró un total de 173 árboles, principalmente en las alcaldías Cuauhtémoc, Miguel Hidalgo, Benito Juárez, Coyoacán y Xochimilco. En entrevista con este diario, el subdirector de Diseño y Evaluación de Proyectos de la Dirección de Infraestructura Verde de la Sedema, Isidro Resillas, explicó que el retiro de las palmeras canarias muertas es inevitable. Sin embargo, se han sustituido por especies como magnolia, ébano, olmo, cracipes, astronómica, peral de flor, palmera washingtonia, palo verde, bauinia o pata de vaca, entre otras, provenientes de viveros ubicados en Hidalgo, Puebla, Morelos y la zona del Bajío. El éxito de supervivencia de estos nuevos ejemplares radica en el sitio de plantación que se seleccione, a fin de que en un futuro no cause problemas en la infraestructura. La Sedena indicó que en 2022 se plantaron un total de 1.205 árboles, aunque de estos 85% sobrevivió, y el número de arbolado que va este año supera el 95% de sobrevivencia. Destacaron que entre las causas principales que llevan a la muerte del arbolado son los daños mecánicos por vandalismo o extracción del ejemplar. Indicó que una de las medidas que ha tomado la dependencia capitalina es que al momento de la plantación se toma en cuenta la altura de la especie, a fin de evitar que sufra de vandalismo que antes era alrededor de 80 centímetros y ahora es de más de 3 metros. Suprayó que el arbolado nuevo tiene un año de mantenimiento que consta de riego y supervisión constante, a fin de verificar si presentan plaga o alguna enfermedad y controlarla de manera inmediata. Gracias. 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 Gracias.